¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es otro vídeo más de Minecraft, la serie de Minecraft Extremo, la modalidad en la que si mueres... mueres... uyuyuy... Bueno, estoy grabando otro día, o sea que el Minecraft se está cargando y todo el rollo, en que ya se ha cargado prácticamente, lo cual pues genial. Y tenemos una ostra, los del Creeper que me explotaron y demás, en fin, ya lo arreglaré. Tenemos ahí pues todo lo que he hecho en cuanto a cuadros, se refiere y demás, que creo que queda bastante bien, la verdad sea dicha, fijaos, ahí contra Posidon. Y ahí pues algunos cuadros también muy molones, suscríbete, pon ahí, no sé si le haréis caso o no, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Después de la locura del capítulo anterior que, por cierto, todavía no he subido, porque ya sabéis que estoy grabando con bastante antelación, pero sé que dura una hora, no sé en qué tiempos lo habré acortado, porque hay algunos vídeos que duran una hora y media y luego los acorto y les quito casi una hora, ya sea por mineo o lo que sea, cosas que no son muy relevantes, en plan darle comer a los pollos y cosas así, que pierdo mucho tiempo o de ese estilo. En fin, vamos a dormir y con estos cuadros, madre mía, así sí se duerme bien, así sí que se duerme bien. Por cierto, me falta este cuadro que me lo destrozó un maldito Creeper y como digo, fui al Nether, soy nivel 13, debería ponerme a picar cuarzo y no sé qué más hacer, la verdad, no sé qué más hacer. Vamos a ver, seguramente me habréis puesto comentarios y demás, lo cual os lo agradezco siempre y, hey, seguid poniéndome comentarios porque yo los leo y aprendo, así que importante eso. Bien, ojo, se pueden hacer ladrillos de nether rojos, lo cual creo que me da igual, y semillas infernales, ¿para qué servirán las semillas infernales? Pues ahora mismo no lo sé, creo que es para tipo de pociones y algo así, ¿eh? Fermentado, mmm, ñam, 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 ñam. Vale, tenemos polvo de blaze, el cual sirve también, creo que... ¡Lol! Mierda, pues ya tengo un blaze menos, que eres imbécil. Estupendo. Nuevas recetas, mira tu libro. Oh, me ha salido ahí la hoja de... La hoja, no, perdón, el ojo. El ojo de nether. Se pueden crear ojos de nether, carga ignia, que no sé para qué se hará, pero bueno, me faltan recursos, pero son recursos sencillos dentro de lo que cabe, y la carga ignia no sé para qué sirve. Ojo de nether, pues necesito una perla y un polvo. O unos cuatro, eh, un polvo de blaze. Así que, bueno, polvo de blaze lo podemos sacar con esto, por lo cual es sumamente importante. No lo voy a craftear de momento, porque igual puedo, no sé, la vara a lo mejor sirve para algo específico, importante, lo que sea. Y, eh, y el ojo de nether, lo que tengo entendido es que si llegas a un portal... Mira, yo creo, y deberíais permitir... Es que no, es que... Es que no, 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 no. Iba a decir que instalara un mod que me permitiera poner trucos, pero qué va, qué va, qué va. Lo descarto de la mente porque no. Vais a ver cómo voy a conseguir todos los ojos de nether, y este capítulo creo que es el onceavo, sí, creo que es el onceavo, o el décimo, no lo sé. Pero creo que es la hora, no debería haber dormido, porque creo que es la hora de empezar a matar, eh, a matar, pues lo que viene siendo, tengo 9,5 de daño de ataque, lo cual está muy bien, eh, endermans, ¿vale? Así que tengo que empezar a matar endermans, me voy a hacer un paseíto, eh, y vamos a ello. Espero que no me explote aquí ningún creeper, eh, me explota aquí un creeper y me cabreo mucho. Eh, debería poner un poquito más de... Bueno, vamos a poner el pico mismo. De lo que viene siendo irrompibilidad 3, tal, irrompibilidad 2. Y por aquí, golpeo 3, vale. Vale, 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 vale. Ya sabéis que tenemos irrompibilidad 2, hubiese molado lo de irrompibilidad 3, pero la lié, la verdad, la he liado. Pero bueno, no pasa nada, a ver si encontramos irrompibilidad 2, más otra que sea irrompibilidad 3, y ya está. Eh, no tengo ningún libro, pero bueno, ya sabemos que esto continúa como lo dejamos, ¿no? Con golpeo 3, nivel necesario 22. Por lo cual es bastante. Así que... Así que nada, vamos a volvernos. Bueno, la verdad es que los cultivos y demás, eh, molan cantidad. Debería ponerme, a ponerme con la granja y demás. Pero bueno, como tengo de momento suficientes libros, 21. Es más, si no me equivoco, podría hacer más librerías. Creo yo. Creo yo. Creo yo, y puedo hacer unas 3. Sí, señor. Pues eso voy a hacer, no la voy a colocar porque entonces se me va a cambiar lo que pone ahí. Así que tampoco me interesa el cambiarlo. Pero, hey, puedo hacer un montonazo de libros. De momento no sé si 12. Sería lo óptimo. 3 librerías. Necesitaría otras 3 librerías más, creo yo. Así que, ¿por qué no? Voy a hacerlas ahora mismo. Sí, vamos a hacerla ahora mismo. Vamos a ver si tengo por aquí madera. Que estoy un poco pobre con la madera. Vamos a dejar cosas y recursos y demás. Qué madre, mira. Aquí tengo un poquito de madera. Arena de almas la voy a dejar de momento porque no me interesa. Y todo lo que viene siendo esto tampoco. Tampoco me interesa. Los filetes de momento me los voy a quedar. Y el pollo también. Cuarzo del nether, no sé para qué sirve. Y el escudo, ¿cómo lo tenemos? Fijaos que lo tenemos un poquito desgastado. Pero bastante bien. Es más, me lo voy a quitar. Y me voy a colocar el otro. Tranquilamente. Y así sé que me dura más. Bien, en cuanto al arco. Está bastante bien. Por lo cual voy a quitarlo de aquí. Y tengo ya mi propio arco. ¿Qué más? El lingote de oro, chaval. Lingote de oro. Sumamente importante para craftear manzanas aquí potentes. Aunque, si no me equivoco, si hacías así, conseguías un bloque de oro. Y con manzanas y todo bloque de oro, creo que hacías una manzana súper dorada, divina de la muerte. En la cual, pues, era una chetadura. Te degeneraba más corazones y se te recuperaba la vida muy rápido y todo el rollo. Pero bueno, con este tipo de manzanas creo que no hará falta. Así que, no sé. Porque además se gastaría demasiado. Yo creo que se gasta más de lo que debería. Me faltan un poquito de oro para conseguir más manzanas. Pero bueno, al menos ya tenemos una más. Así que un total de tres. Y ojo porque podríamos hacernos más. Así que venga, ¿por qué no? Vamos a aprovecharlo. Y todo este oro lo pillamos prácticamente en el nether que fuimos en el capítulo anterior. En el cual, pues, nos perdimos. Me perdí bastante y tengo picos aquí bastante potentes. Me voy a poner a acabar y a minar a tope, creo yo. Creo yo. Vale, esto lo vamos a dejar por aquí. Aquí tengo un montonazo de equipamiento. Por aquí tengo más hierro también. O sea, a saco paco. Esto lo voy a dejar por aquí. Y esto por acá. Muy bien. ¿Qué más puedo dejar? Por ejemplo, el encendedor. Me lo voy a quedar por si hay las moscas. Las espadas. Esta hay que cuidarla mucho. De todas formas siempre le puedo poner un diamante. Ya sabéis, para que... Fijaos. Si no pillas el diamante, Pablo, pues complicado va a ser. Fijaos que si yo pongo aquí un diamante, pues se me restaura. Por completito, como debe ser. Pero en este caso, pues no la vamos a restaurar porque no merece la pena. Cuando esté muy, muy, muy desgastada. Igual, un poquito menos de la mitad, pero no llegando al mínimo. Pues la mejoraré y ya está. Así que no hay que preocuparse porque, como digo, tenemos nueve diamantes. Y no creo que me haga muchas más cosas. Tenemos para un total del equipamiento. O sea, cascos y botas completas con este diamante. Lo cual es muy interesante, pero como digo, no me convence del todo. Vale, vamos a poner esto por aquí. ¿Qué más? Las semillas infernales. Esto realmente no sé muy bien para qué lo voy a querer. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Aquí está viendo más o menos todo lo que tengo. También ya de paso. Vamos a pillar lo que viene siendo un poquito de roca. Solamente un poquito. No creo que haga falta mucho más. Y los libros de momento los voy a dejar aquí en cuanto me haga lo que viene siendo las maderas. Así que, venga. Hacemos todo esto y todo esto. Vale, he dicho tres. Por lo tanto, uno, dos y tres. Perfecto. Me quedo con tres libros. Yo creo que es poco. Me voy a quedar con más libros. Y yo creo que así será muchísimo mejor. Así. Perfecto. Perfecto. Seis libros, muchísimo mejor. Creo yo. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a quedarnos con la roca y con la librería que la vamos a colocar ahora. Este lingote de hierro lo voy a dejar. Todo menos uno. Y voy a pillarme un, lo que viene siendo un encendedor. No. ¿Tengo por aquí baúles? Sí. Tengo un cofre. Pues voy a dejar aquí un... Bueno, no. Me voy a llevar los tres totales. ¿Por qué no? Y me voy a llevar un pedestal de esto. Un pernal. Por si acaso. O igual podría ir a por los mecheros que están en el nether y no tener que gastar nada. ¿No? También sería más productivo incluso. Por lo que... Sí. Mejor voy a hacer eso. Y como digo, vamos a ir al nether de nuevo. Y vamos a dejar esto de momento por aquí. Incluso... ¿Qué cojones? Incluso puedo llevarme un cofre para lo que viene siendo. Ya veréis. Ya veréis que bien. Vamos a irnos para allá ya. Estoy esperando a que se haga de noche realmente. Para matar endermans. Porque ya sí que me veo capaz con esta espada. Recordad que los endermans tienen 40 de corazones cuando yo tengo 10. O sea, que es un abusaco, amigos. Es un abusaco. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar también el libro. Y yo creo que ya está. Y ya está. La de esto la voy a colocar ya. No, no, no. Todavía no puedo colocarlas. Porque si no la puedo liar y que se vaya el encantamiento que hay aquí. Y eso no lo queremos. Aquí no. En cuanto a la pala me la voy a quedar. Y yo creo que antorchitas y demás pues está bastante bien. Así que nada. Ya podríamos irnos al nether. Ya estaría en los preparativos. 10 minutos de preparativos. Pero bueno. Lo veo necesario, ¿no? Dentro de lo que cabe. Fijaos cómo está todo esto, chaval. Está a tope. Bueno. No me interesa. Aunque para pillar nivel y demás está bastante bien. Así que va a ser mineo. Mineo a tope. Compañeros. Va a ser mineo a tope. Vamos a quitar ya de paso esto de aquí. Y el escudo nos ha servido bastante. Así que... Así que nada. Voy a dejar el carboncín por aquí. Me voy a llevar las antorchitas. Voy a dejar también las manzanas. Y voy a dejar algo más. Que serían los huesos. En esta parte de aquí. Y yo creo que ahora mismo estaríamos bien para alargarnos. De aquí. Se está haciendo de noche. Así que lo suyo sería esperar un poquito más antes de meterme al nether. A ver si encuentro... Es que de noche, tío. No me gusta nada la noche. Me voy a encontrar demasiado enemigo. Bueno, da igual. Vamos al nether, colegas. Vamos al nether. Ya es la hora de ir al nether, compañeros. Lo que me gustaría sería encontrar a un enderman. Pero digo yo. Vamos a ver. ¿Por qué mejor no nos preparamos un poquito más? Que molaría mogollón el prepararse. Aquí como que cae... Hay como una especie de caída o lag o algo así extraño. Lo cual no me convence en absoluto. Pero bueno. Vamos a dejar aquí un mechero, por ejemplo. Por si se apaga el portal o lo que sea. Y ya está. De momento ya está. Vale. Esta vez voy a ir un poquito con más agilidad. Con un poco más de velocidad y de todo el rollo. Y voy a ponerme esto por aquí. Y ya está. Para que lo tenga yo en el menú rápido y bla, 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 bla. Vale. Y espero no perderme esta vez. Vale. O sea, voy a dejar hasta las puertas abiertas. Espero que no venga nadie por aquí. Bien. Podríamos picar un poco y supuestamente debería buscar más recursos como eso. Para pillar un poquito de lo que viene siendo. Y gas. Lágrima de gas. De gas no sé para qué sirve. Pero me da un poco igual. Bien. Esa parte no voy a ir nunca. Así que la tachamos. Por otra parte, la zona esta, que estuve muy, pero que muy perdido. Pues vamos a ir por aquí. Porque es por aquí. No hay más zona, ¿no? Aquí o sí. Voy a lumbrar un poquito. Pero no hay más zona, ¿no? Sí. Aquí hay más zona, colega. Voy a ir por aquí. Momentáneamente. Voy a comer un poquito de filete. Vale. Por aquí ya estuve. Y veo algo por ahí moviéndose. Es lo que me ha parecido, ¿eh? Vale. Y por aquí no hay nada. Aquí no hay mecheros. Así que fuera. Me voy a llevar esto también. Y fuera. Por aquí esto ya está totalmente vistito. Ponemos eso ahí. Y ya está. Voy a poner eso ahí. De todas formas. En plan para saberlo. Y voy a poner aquí una. Un de esto. Voy a picarlo. Ya me me loco. Voy a picar dos. Para que se note más. Y voy a colocar esto por aquí para que se note placa, placa, placa. Que por aquí es nuestra salida, ¿vale? Para que luego yo no me mare tanto para encontrar la zona de salida. Vale, primero derecha. Derecha nada. Pues muy bien. Cerramos. Cerramos. Además, voy a poner aquí en plan de que es el camino. Así no me puedo perder nunca. Esto para mí. Y voy a cerrar esto. Hay que estar segurito. Y me voy a ponerlo aquí en plan para la izquierda. Acuérdate. Vale, por aquí esto está cerrado. Porque ya lo vimos. Y por aquí hay zonas para cavar. Me gustaría subir. Así que es lo que voy a hacer. Su puta madre. He soltado una espada sin querer. Me cago en el mierda de slime este. Muérete, chaval. Uy, me ha dado una bola de magma de esas. Y yo, tío, que la espada no llegue a nada, tío. Es una mierda, colega. Tranquilito, amigo. Y yo, tío, que ha caído del cielo. No sé si se me... Es que podía haber muerto, ¿eh? En el capítulo anterior a punto muero. O sea... Ojo, ojo con la tontería. Ojo con la tontería, pero a punto muero. Vale, perfecto. Puedo llegar por aquí. Así que venga. Voy a construir un poquito de escaleras. Porque yo creo que es mejor. Así que... ¿Quién dispara, tío? Dispara desde arriba al amigo Blaze. Perfecto. Muerto sin haberlo visto. Estupendo. Como digo, hay que tener muchísimo cuidado. Y voy a tener que picar un poquito de roca. Buenos días. Te has quedado ahí pillado, compañero. Era una trampa. Sí, una trampa que en la que podría caer yo. Y que me vinieran ahí un montonazo de esos esqueletos. Que dan... Muy mal... Rollo. LOL. Qué susto. Mira, este cabe por abajo. Pues muere, amigo. Me han dado carbón. Los flipos. Y voy a quitarme el hueso. Y voy a empezar a picar un poquito. Así a priori voy a picar esto. Que no creo que sea muy problemático. Bueno, no sé. LOL. Somos amigos, ¿vale? Somos amigos. Buenos días. ¿Qué tal te va la vida, amigo? ¿Eh? ¿Qué tal te va aquí la vida en el nether? ¿Todo bien? Yo voy a pillar esto. Somos todos, amigo. Y ahí tengo la vida. Así que, guay. Vamos a picar un poquito. Que para eso vengo yo también. Para picar un poquito. Y conseguir recursos. Que aunque no sean muy, muy interesantes. Pues los quiero. Así que, nada. Hoy, un vídeo de mineo. Lo siento. Pero si hago aquí cortes. O muchos cortes. No sé si a lo mejor hago cortes. Pero no me... No sería lo suyo. Vale. Pues ahora sí que sí. Vale. Vale. Como veis, estoy muy cagado. Porque, primero. Estamos en modo extremo. Lo que significa, compañeros. Que si muero, muero. Y eso nunca mola. Porque se acabaría la serie. Aunque en cuanto estéis viendo este capítulo. Espero que ya esté demasiado avanzado todo. Lo que viene siendo el Apocalipsis Minecraft. Sí, eso es de otro youtuber. Él. Él. No sé por qué he dicho eso. Lo que viene siendo God of Pixel. Que no se parece nada a lo que he dicho anteriormente. Pero bueno. Vale. Aquí hay muchas. Esto es lo que yo quería colocar aquí. Para tapar agujeros. Y demás. Por eso digo. Que me interesa. Él. Uy. Me has asustado, amigo. ¿Dónde? 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 Es que escucho un gas. El IDS. Un gas. Ahí está el gas. Me lo podría cargar. No, 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 no. Mal. ¿Ya está? ¿Ya ha muerto? Qué inútil, ¿no? Qué inútil. Vale. Pues vamos a ir a por ello. O sea. Hola. Bueno. Pues no. Muy bien. Muerto. Pues estupendo. Aquí había algún agujero. Y escucho más gas de esos, tío. Los voy a llamar Gasly. Que me recuerdan al Pokémon Gasly. Vale. Por ahí puedo ir. A pillar esto. Madre mía. Cuánto miedo que tengo, amigos. Vale. Y el objetivo ahora mismo. O más bien. La zona. La zona. La zona mía de. Es que no me quiero perder. Que luego me pierdo. Y la lío. Es por aquí, amigos. Muy bien. Pues vamos a destrozar. Alguien ha disparado por ahí, ¿eh? Me ha dado a mí la sensación. ¿No le he dado? ¿En serio? Ahora sí. No me lo creo. Cuidadito. Y pe... ¡Lord! No pasa nada. Que había otro. No. No me vas a pegar, ¿no, amigo? No, no, no. Es que... ¡Je! ¡Je! ¡Qué gracioso el amigo! ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto ya? ¿Ha muerto? Habrá muerto, supongo, ¿no? Vale. Tenemos que bajar. Ojo. Cuidado porque me disparan. Tenemos que bajar. No me acuerdo ahora mismo de a qué zona. Pero tenemos que bajar por aquí. ¿Quién me dispara, tío? ¿Y desde dónde? Es que ese es lo peor. ¿Desde dónde me dispara? Porque que me dispare vale. Pero ¿desde dónde, colegui? Vale. Vengo de ahí. Creo. No sé, tío. Ya no sé por qué. Tengo muy mala... retención ahora mismo de por dónde estoy yendo y todo el rollo, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a picar. Que esto da muchísima experiencia, el cuarzo. Debería ver qué es lo que hay por aquí. Así que... Venga, vamos a ello. Mira, tenemos ahí un cofre. Con mecherito que voy a pillar, amigo. Este cofre... Este cofre... Aquí ya fuimos cuando me perdí, coleguis. Que es lo típico, que ahora viene un gas y me destroza. Porque es así, o sea... Y lo estoy escuchando continuamente. Además dispara, ¿eh? Es agresivo. Dispara en cuanto me ve, dispara el colegui. Y el sonido es aterrador, tío. Míralo. Míralo dónde está. Es que es horroroso. Es horroroso. Creo que se ha hecho daño con la lava el solito. No estoy seguro, pero bueno. Vale, por arriba hay más zonas. Creo que... A ver, el Gasly que nos hemos cargado... No sé dónde me dejaría la lágrima de Gasly. De Gas. De Gas, de fantasma. Digo Gasly porque yo qué sé, tío. Igual era por aquí. Míralo, ahí está. Igual era por aquí. Era en esta zona, creo, donde cayó el Gas. ¿Puede ser? No lo sé, no estoy seguro. Y aquí no veo mucho más que añadir. Como digo, me empujan a la lava o lo que sea y estoy acabado. Por otra parte, aquí hay otra zona bastante enorme. Y yo vengo de ahí. Pues venga, vamos a esta zona enorme. Amigo, pero... LOL, vaya tajo, ¿no? Mira tú que bien. ¿Desde dónde? Me han disparado, tío. Es que es lo curioso. Es que como me disparan... Y yo no sé desde dónde y además van apareciendo... Buenos días, compañero. Adiós. Ahí te quedas. Vale. Es que no sé desde dónde me disparan, colegui. LOL, LOL, LOL. Como le dé al... Al amigo cerdo. O yo le dé al cerdo. Sin querer, en plan... Muerto. Buenos días, señor cerdo. ¿Qué tal está usted? Ahora me pega por la espalda y lo flipo. Buenos días. O buenas noches. Aquí no se sabe cuál es el día y demás. Pero bueno. Es que aquí realmente no sé qué cojones hacer. Solo tengo miedo. Solo tengo miedo. Muchísima tensión. Hola, buenos días. Yo me largo. Me largo porque si le da al hombre cerdo... No sé si se pone rabioso... Y se pone a luchar contra mí. No me quemen la puerta, ¿eh? En fin. Creo que me voy a volver y voy a dejar por aquí... Aquí tengo un mechero. No. Voy a dejar aquí un mechero. Total. Y yo me largo de aquí, tío. Si es que no sé qué hacer. Tengo una bola de estas. Que tú me dirás. Una bola de blaze o de lo que sea. Pero eso es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. Debería esperar la noche. Y además, tengo nivel 16. Debería picar cuarzo. Pero la zona no es para nada segura. Y me da miedo el seguir avanzando muchísimo. Así que o bien voy y pillo carbón. Que me da también experiencia. O bien me hago una granja de experiencia. Así que sí. Va a ser más bien lo segundo, ¿no? Una granja de experiencia. Que pueda hacer. Y que los animales me dan mucha experiencia. O sea que... Que vamos a pillar. Vamos a quitar el escudo de aquí, tío. Que me molesta bastante visualmente hablando. Y vamos a seguir sembrando. Y voy a irme afuera de cámara. En 3, 2, 1 y 0. Bueno. Se está haciendo de noche, compañeros. Y voy a hacer piedra luminosa. Para que nos ilumine un poquito. Me gusta mucho. Igual no debería haber hecho tanta. Sí, teniendo en cuenta que ahora no me dan los... Bueno, no sé si me darán los 4 de polvo de piedra luminosa. Yo creo que no. Pero bueno. En fin. Mira tu libro de recetas. Pues yo lo miro. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué no me indica aquí cuál es lo nuevo, tío? El nuevo producto. Ah, mira. Pues sí que me lo indica. Bloque de magma. Vale. Con 4 de esto. ¿Y para qué quiero el bloque de magma, tío? O sea. ¿Para qué? Ah, un slime. No hemos visto ningún slime. Siempre me son muy complicados de encontrar slime. Lo único que lo quería yo era para pillar lo que viene siendo... Bueno, pues simplemente para los pistones y demás. Veo zombies. O zombie. Este noche. Y me gustaría ver a un enderman. Pero no veo nada. No veo nada, tío. Pues ya está, colega. Voy a dormir y punto. Y me doy un paseo. A ver si de día, pues, hay algún enderman. Si no, va a ser complicado. En serio, tío. Vaya coñazo. También podría poner un spawn de enderman, ¿no? Si me dejara ahí su ser creativo o algo. Coloco un spawn de enderman. Y ya está. Lo que pasa es que sería muy loco, ¿no? Y este que se ha salido no lo voy a matar. Pero bueno. Pero muy mal. He estado dando de comer a todas las vacas. Y obviamente ahora, pues, como que no tienen más hambre. Y aquí igual. Y las ovejas de momento, la verdad es que no me sirven. Me sirven para matarlas. Únicamente. Para también ganar dinero o experiencia con ello. Porque para otra cosa ya no. En cuanto a las semillas, tengo muy poca. Y en cuanto al trigo, tengo bastante. Lo suyo es que siga plantando por aquí. Como estáis viendo. Que me he puesto a plantar un poquito. Pero... Pero... Pero tampoco es que me convenza mucho. Debería llegar al nivel 17. Y creo que no voy a llegar en la vida al nivel 17. Al 18. Al 22 me refiero. O sea... Lo veo bastante complicado. Así que estoy por no perder más el tiempo. E irme... A poner más mesas. Lo cual requerirá más nivel. Seguramente. Pero bueno. Es lo que hay. Es que a ver. Lo que tenemos... Es lo siguiente. Golpeo 3. Golpeo 3. ¿Y eso qué es lo que hace? Vale. Acabo de encontrar aquí... El... Lo que significa golpeo y demás. Yo creo que golpeo no me interesa tanto. Así que... Golpeo 3 no me interesaría tanto. Además... Pide muchísimo nivel. Por lo que no encontraría. Empuje 1. Lo de empujar. Me esté... ¿Para qué? Con el arco quizás. Pero ¿Para qué también? ¿No? Así que no me interesa esta zona. Por lo que... Si coloco otra mesa de encantamientos... Aquí por ejemplo. Esto debería cambiar. Espero que cambie la verdad. Pues no. No ha cambiado. Me cago en panini chaval. Pero bueno. Esto es un nivel de encantamiento. Y... Pues ya está. Pongo empuje. Necesito la pildazoli. Pongo empuje. Porque a ver. Esto es que no ha cambiado nada. ¿No? Voy a poner el otro. Voy a esperar un ratejo. Y yo creo que ya no habría que poner más nada. ¿No? Este sobraría incluso. ¿O no? O igual no. Sobra. No lo sé. Voy a colocar otro aquí. Y otro aquí. ¿Por qué no? Y otro más. Total. Esto ya no se puede... No. No se puede volver a la forma original. Por lo cual está perdido. Voy a dejarlo ahí. A ver ahora. Esto por aquí. Espinas. Ojo. Acaba de cambiar esto. Protección 2. Empuje. Y espinas. Creo que se hacen daño cuando me atacan. Si no me equivoco. Creo. Nivel necesario 28. Ostras. Esto es un problema. Esto es verdad. Esto es un problema. Al tener más librería creo que es un problema. Pero bueno. Vamos a poner lápiz lazuli. Empuje 1. Protección 2. Creo que protección 2 estaría mejor. 2 niveles. Es lo malo. Es lo único malo. Pero es que prefiero esto a esto. O sea que... Y espinas 1. Voy a ver... Bueno. Espinas 1. Me olvido porque es nivel 28. O sea que... Protección 2. Ya está. Es que no puedo hacer otra cosa. Bien. Siguiente libro. Eficiencia 3. Es muy útil. Pero nada. Eficiencia 2. Muy útil. Eficiencia. Voy a ver un momentito que es eficiencia. O sea. Supongo que picar y todo el rollo más rápido. Lo cual pues... Puede venir bien. Pero tampoco me motiva mucho. Eficiencia amigos. A ver. Mira. Agudeza y afilado. Aumenta el daño con cada nivel. Añade forma independiente. Más 1.25. De daño adicional por cada golpe. 1.25. Y ahora tengo 9.75. O sea que llegaría la espada a tener 11 de daño. O si fuese un hacha. Lo que hubiese puesto. Que también podría haber puesto un hacha. Pero no. Pero no lo puse. Y total. Tampoco hace falta. Pues puede estar muy bien. Esto se llama eficiencia 2. ¿Y qué es lo que hace eficiencia 2? Que me cuesta pronunciarlo también. Pues lo que hace. Es. Si lo veo por aquí. Reparación. Ojo. También existe reparación. Guay. Maldición. De desaparición. ¿Eso qué es? Amigo. Vale. Ok. A ver. ¿Qué más? Reparación. Utiliza experiencia para aumentar la durabilidad. Cuando se porta un objeto con el encantamiento. Cuando se porta un objeto con el encantamiento. Mano principal, mano secundaria o ranuras de armadura. Las orbes de experiencia, experiencias secas, recogidos serán utilizados para reparar el objeto a razón de 2 de experiencia por la durabilidad. En lugar de añadir la experiencia para el total del jugador. No sé si viene ahí muy bien explicado, pero bueno, lo entiendo y mola. Las hélitros, por ejemplo, también funcionaría. Todo el set de armadura, la caña de pescar, el arco y todo el rollo. Así que, bueno, está guay lo de reparación, ¿no? Atracción. Incrementa la posibilidad de que piquen peces. Gilipollez. Suerte marina. Reduce la posibilidad de que salgan objetos sin valor. Ok. Eso estaría mejor. Por infinidad. Eso sería muy interesante y disparar no consume flechas. Claro, y no se podrían recoger las flechas, lógicamente. Pero, hey, está bastante bien. Lo que pasa que no sé en qué nivel saldría y habría que tener bastante suerte. Flecha incendiaria. También estaría bastante bien. O sea, inflige daño similar a la flecha más el aspecto ignio que tiene. O sea, guay. ¿Qué más? Tiene también retroceso, que eso ya lo sabemos todos. ¿Y qué más? También tiene poder. Poder, pero eso sería para el arco. Guau. Y quitaría bastante, ¿eh? El poder. Quita 10 corazones. Ojo, en nivel 5 quita 12 y medio. De corazones en total. Que no está nada mal, ¿eh? Y fortuna. Otro que sería muy interesante. Para el carbón diamante y demás, el nivel 1 da un 33% y multiplicar por 2. Y el nivel 2 da un multiplicador de por 2 o por 3. Media de 75% de aumento. El nivel 3. Lol. Pues eso está muy bien. Lo de fortuna, ¿eh? Se ha hecho de noche. Voy a irme a la cama. Porque no tengo ganas de que aparezca. No, no aparece mucho. No sé por qué hoy no aparece mucho. Igual es el bioma o el sitio. Aunque igual me explota otro creeper la puerta, ¿eh? Como la otra vez. Eh, un enderman. Un enderman. Un enderman. Ven, campeón. Ven, campeón. Ven, campeón. Han muerto. Y me ha dado algo. Me ha dado algo. Creo que me ha dado algo. Pero no me ha dado una mierda, ¿no? Quería que me había dado algo. Pero no me ha dado una mierda, tío. Es que es lo que pasa, Kiyo. Es que es lo que pasa. Me cago en todo lo que hable. Y un poquito más allá, chaval. En serio. No me ha dado una mierda, tío. Malditos enderman de caca, tío. De caca. Para uno que veo después de mucho tiempo, tío. Pues todo. ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 Malditos creeper del demonio, tío. Malditos creeper silenciosos del demonio. Que solo suenan cuando están en tu puta espalda. ¡Colega! Mira dónde da la flecha, tío. Ya le podía haber dado el... Y yo que estaba a punto de morir, ¿eh? O sea, menos mal que tenía este equipamiento. Me llega a ocurrir esto. Sin esto y muero. Muero del tirón. Y porque me he separado un poquito. Si no me llego a separar del todo, muerto. Muerto que estaba. Adiós a la serie. Que algunos incluso querrán que se termine y todo, ¿eh? Me cago en panini, chaval. Venga, más estructuras rotas aquí. A tope. Estupendo. Bueno, he estado leyendo un poquito. ¿He fallado? ¿Hola? Gracias. No sé por qué he fallado, pero bueno. Vamos a curarnos por completo. Vale. Estoy preparado para cargarme a un Enderman. O sea, eso está clarísimo. Así que guay. Eso me alegra saberlo. Con esta espada que ahora quito casi 10. Pues de 5 golpes está muerto el Enderman. Si no... Si hago 5 golpes limpios, claro. Si hago 5 golpes limpios, está muertísimo el Enderman. Así que eso está muy guay. Bien. Me voy a colocar aquí, escondido. Y os voy a leer un poquito algunas cosas que estaba mirando aquí por el móvil que me parecen interesantes. Esto es un poco chapa, pero bueno, antes habré hecho un corte y demás. Tenemos lo que viene siendo irrompibilidad. Que eso ya sabemos lo que significa, ¿no? Por el mismo propio nombre. Luego tenemos fortuna, que es muy interesante. Porque fijaos que fortuna, para lo que viene siendo el carbón, diamante, esmeralda, cuarzo y lápiz lazuli. El nivel 1 da un 33% de probabilidad de multiplicar por 2. ¿Vale? Que te salgan 2. Pero es que en el nivel 2 te da un 75% de que te salga el doble o el triple incluso. El nivel 3 te da un 20% de probabilidad de multiplicar por 2, por 3 o por 4. O sea, una media de 120% de aumento. O sea, es una locura. Una mena te podría dar 4 de diamante. Uno solo, 4 de diamante, chaval. Flipante. Eso es la clave. Eso es la clave y eso es lo que habría que hacer antes de ir a buscar diamante, creo yo. Pero bueno, como yo tengo diamante de sobra, pues no me preocupo. Además lo huelo bien, ¿no? Por otra parte, tenemos más cosas. Muy importante. La eficiencia, por ejemplo, que es lo que quería yo leer aquí. Que aumenta la velocidad de al destruir bloques. Lo cual, pues a mí no me interesa. Toque de sida, que tampoco me interesa. Filo arrasador. ¿Esto qué es? Aumenta el ataque de barrido. Bueno, pero me parece un poco puta mierda también, hablando en plata. O sea, vale, tenemos eficiencia 3, poder 1, eficiencia 2 y eficiencia 3. Como digo, eficiencia no me interesa y poder 1 tampoco realmente. Pero, ¿qué se le va a hacer? A ver, poder voy a intentar leerlo. A ver si hay poder por aquí. Aspecto ignio creo que lo tengo. Y me interesa poner aspecto ignio. Agudeza, afilado o filo aumenta el daño. Y eso me interesa un montón porque cada nivel añade de forma independiente un 1,25 más. O sea, está bastante, bastante bien. Maldición de atadura. Más tonterías. Paso helado. No caer, saltar o volar. ¿Cómo? Qué cosa más rara, tú. Agilidad acuática. Espinas, que es una armadura con pincho. Los enemigos que te atacan también reciben daño. Lo que pasa es que no te dice aquí cuánto daño reciben. Así que no creo que sea interesante. Y no sé si te disparan con flecha también sufren o no. Luego tenemos aquí protección, caída de pluma y todo el rollo. Protección reduce considerablemente el daño de todo tipo de ataque. O sea, que protección es súper importante. Aunque claro, nivel máximo sería protección 4. Lo cual sería lo ideal. Pero, ¿quién lo conseguiría, no? Bueno, en fin, poder 1. Voy a ver un momentito. Poder 1. Golpeo y castigo. Cada nivel forma tal, tal. Vale, ese golpeo no me interesa mucho, la verdad. Empuje, aspecto inio, botín, tal, tal. Filo arrasador. Qué más eficiencia. Toque de seda. No está por aquí poder 1, ¿no? Lo estoy mirando y no lo encuentro. Ah, amigo. Aquí está poder. Y hay un total de 5. Es que es para el arco, el poder. Pues se lo pondría yo, ¿eh? Yo se lo pondría al arco, la verdad. Incrementa el daño infligido a un objetivo en un 25% por cada nivel. O sea, que el nivel 1 pasaría a, en vez de hacer 10 de daño, pasaría a tener un 50% más. O sea, 15 de daño, que no está nada mal. Pues, teniendo en cuenta eso y que lo demás no lo puedo pillar, pues vamos a pillar el poder. También me he hecho antes protección 2, que me interesa, así que guay. Por aquí poder 1, otra vez. Esta vez 4, ¿ok? Caída de pluma 3. Increíble. Respiración 2, no me interesa ninguna. Y no llego a estos niveles. Caída de pluma, sería interesante. Para unas botas. Ostras, pues sí que sería importante, ¿no? Igual debería llegar al nivel 18, ¿no? Para pillarlo quizás. O debería pasar. Es que cuesta demasiado, nivel 18, tío. Yo paso, ¿eh? Yo paso. Poder 1, venga. Siguiente. Me quedan menos libros ya. Caída de pluma 2. ¿Lo ves? Esto. Por eso yo paso. Porque aquí son dos niveles de experiencia y dos del lápiz lazuli. O sea, que es muchísimo más easy. Así que sí, prefiero caída de pluma, placa. Porque me va a servir. Y además me gustaría leer. Igual debería haberlo leído antes. Protección contra proyectiles 2. Y caída de pluma 1. Este ya lo tengo. Y este, pues, es el que voy a pillar. Y por último. Nivel 10. Ojo. Protección contra explosiones. No sé yo. Y protección 1. Que no me interesa ninguno. Voy a pillar más libros. Y dirás, Pablo, ¿cómo vas a pillar más libros? Tal cual. Libritos. Esto habrá cambiado. Es la gran pregunta que tengo. Aparte de tener muchísima basura. Así está bien. Vale. Coloco esto. Y coloco libros. Esto sigue exactamente igual. Vale. Pues, ¿sabéis qué es lo que voy a empezar a hacer? A romper esto. Para que la magia decaiga. Y cambie esto. Supuestamente. Pero no cambia. Me cago en todo. Protección 1. Vale. Igual no cambia. Simplemente porque debería romper a lo mejor. Uno de aquí. Voy a romper este, tú. Ahora sí debería haber cambiado, creo. Y espero. No ha cambiado, ¿no? Pues no. Protección contra explosiones. Esto. Yo creo que me lo voy a pillar. Nivel 15. Necesito unos cuantos niveles todavía, ¿eh? Es que es demasiado. Voy a leerlo. A ver qué dice. A ver si es muy importante. Hombre, contra los creepers. La verdad es que no estaría nada mal, ¿eh? Que está a punto de morir. O sea, gente. Sería interesante. Sería interesante. A ver que lo vea. Aquí está. Protección contra explosiones. El máximo nivel es 4. Mejoras en defensa. Reduce el daño causado por explosiones. Pero no te indica más nada. Por desgracia. Protección contra proyectiles. Pues lo mismo. Reduce el daño contra proyectiles. Y caída de pluma. Lo mismo. Reduce el daño causado por... Pero no te dice nada, tío. Más. Que fail, ¿no? Qué locura. Bueno. Es lo que hay. Entonces, ¿qué me coloco? Protección 1. Es que ya tengo protección por aquí, creo, ¿no? Tengo protección 2. O sea, que... Debería encontrar otra protección 2. Y ya está. Por lo que lo suyo sería... Protección contra proyectiles para que sea lo más mejor. Pero son 15 niveles, tío. Yo voy a pasar, ¿eh? Yo voy a pasar. Protección 1. Y ya está. Siguiente libro. Afinidad acuática. Vaya mierda. Y filo 2. Y poder 3. Poder 3 que se le va a la olla. Filo 2. Igual sí que podría intentarlo. Porque filo 2 sí que hace... Sí que hace daño. Si no me equivoco. Agudeza, afilado y filo. Aumenta el daño. ¿Lo ves? Un 1,25. Este sí que me interesa. Así que... Este se va a venir. Nivel 12. Pues nada. Nivel 12. Amigo, te vas a venir. Pero ya. Nivel 12. Estoy en nivel 9. No quedan muchos nivelitos. 3 niveles solo. Así que... Supuestamente es fácil. Bien. Vamos a dejar todos los encantamientos. Todos los libros. Por aquí. Que tengo un montón. Y vamos a buscar. Mira. Tenemos por aquí golpeo. Poder. Filo. Tenemos que tener más. Tenemos por aquí filo 4. Ah, pues. Igual no me interesa el filo 2. Porque ya tengo filo 4. Y es el máximo. O sea que el máximo es 9,5 de daño de ataque. ¿En serio? Qué poco. Y rompibilidad 2. Y le pondré alguna cosilla más. Protección. Protección 2. Vamos a ordenar esto un poco. En plan. Mira. Poder 3. Y todo esto lo voy a ordenar yo ahora. Así que cortecito. Y vuelvo. Ojo. Vuelvo con... Con un enderman. Que creo que se me ha ido. Creo que se me ha ido. Le he mirado. Pero se me ha ido. Tío. Qué lástima. Es que he estado en casa. Y digo. Fuf. Como le mire dentro de casa. Igual me roba un cofre o algo. Que ya sabéis que los enderman roban cosas. Tío. Pues nada. Pues fail. Qué pena tío. Bueno. Igual el enderman no da nada a la... Cuando se pone el sol. Bueno. Tenemos aquí lo que vienen siendo todos los libros encantados que tengo de momento. De momento. Porque quiero más. Y me he hecho aquí un papelito entero, completito de los encantamientos que tengo y que me interesaría. De momento lo que quiero conseguir sería caída de pluma. Eficiencia 1. Si acaso. Pero ese no es el más interesante. Golpeo 1. Más otro de golpeo 2. Así que ese es importante. Protección 1. También. Y poder 2. Porque como veis. Pues aquí tengo. Poder 1 más poder 1 sería poder 2. Y poder 2 más poder 3 sería poder 4. En total. Que eso me parece que es para el arco. Si no. No me equivoco. Sería poder 4. De un total de poder 5. ¿Vale? Que ahí como máximo. Por otra parte. Necesitaría también para el arco infinidad. Por ejemplo. Sería muy interesante. Y fuego también. Por otra parte. No sé si algo encantado con el... Si encanto un arco o lo que sea. No sé cómo lo podría yo recuperar. Así que eso sería también muy interesante. A lo mejor le conseguir. Es decir. El hechizo de reparación. ¿No? Que te repara automáticamente el arma. La armadura. Lo que sea. Por otra parte. Fortuna para picos. Bueno. No me interesa mucho. Aunque si se presenta. Pues lo pillaría. Si acaso. Y una cosa más importante. Que podría ser. Por ejemplo. Robo. ¿Vale? Robo. Botín. O saqueo. Pues sería bastante importante. Sobre todo para los Enderman. ¿No? Que casi nunca me suelta. Casi nunca. No. Nunca me han suelta una mierda de Perla de End. O sea. Y me he cargado ya 3. A 3. ¿Eh? A 3. Y nada. Y no me dan una mierda. Así que. Una vez hecho esto. Y habiendo liberado un poquito de espacio. Que por cierto. Podría liberar. Un poquito más. Dejar esto por aquí. Por ejemplo. Y yo que sé. ¿Qué más podría dejar? Pues voy a dejar esto por aquí. Que me sobra. Pim pan. La comida me la voy a quedar total. Y esto para allá. Voy a dar de comer un poquito a los animales. Que ya tienen que tener ambresilla. Y vamos a ello. Rata. Vale. 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 Venid. No me seas tímida amiga. Venga. Tú también. Y están todos. ¿No? Así que guay. Apartados. Y no me salgáis. No me. Nada tío. Ahí está. Sí señor. Uy. Uy. Para liarla. Ya pensaba yo que la iba a liar. Ya pensaba yo que la iba a liar. Como veis. Al final. Colores un poquito más diferentes. Ya se están mezclando. Aunque debería pintarlas un poquito más. Pero bueno. Teñirlas. Me hacía. ¿No? En fin. Debería dar de comer también a los pollos. Vale. Vale. Y hace noche. Fijaos. Ahí hay un esqueleto de estos potentillos. Un arco ya encantado. También molaría bastante. Y. Voy a dispararle. No sé por qué no doy bien. Me hace una cosa rara las flechas. Franco cazadores. Me pone aquí. Bueno. Pues ok. Vale. Perfecto. Y ojo porque no veo una mierder. Vale. Podría ponerme a matar también. Sería interesante. Y así ganar un poquito de. De experiencia. Que poco se ve por la noche colega. No me ha dado ningún arco. ¿No? No lo parece. No lo parece. Que me haya dado ningún arco encantado. Tío. Qué lástima. Y qué poquito se ve colega. Se ve poquísimo. Ese todo lleno de oro. Y encantado. Bueno. Vamos a ver por aquí. Que tenemos. Un enderman estaría guay. Para cargárselo. A ser posible. Fijaos cómo se ve. Los cuadros. El reflejo. Mola bastante. Pero no veo ningún enderman. Así que nada. A dormir. Total. Franco cazadores. ¿Por qué? Por la distancia. Por favor. Por favor. Estoy buscando un enderman. Señores. Estoy buscando un maldito enderman. Pero no veo ni uno. No veo ni uno. Lo que se ve es una araña. La cual. Pues me la podría cargar. La verdad. Y un creeper. Así que. ¿Por qué no? El creeper me lo puedo cargar así. Con el. Con el arco. Me cago en todo. Quédate quietecito. Creeper amigo. Y ya está. Y la araña igual. No le he dado. Bueno. Da igual. Ra. 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 Habéis visto mi sistema de ataque. ¿No? Ra. 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 Buenísimo. Vamos. Es increíble. Es maravilloso. ¿Eh? Es maravilloso. Nivel 13 ya. ¿Eh? Ojo al doto. Me ha dado, tío. Es que. Las criaturas estas. Tienen un rango de ataque mayor. Tío. Que yo. Y eso es injusto. Colega. Eso es injustísimo. Pero bueno. Vamos a ver que podemos crearnos. Y vamos a ello. Vamos a ello. Tenemos por aquí. Filo 2. ¿Me interesa filo 2? No. Que yo sepa. No me interesa filo 2. Ahora tengo mis dudas. Pero aquí apuntado no está filo 2. Así que. Ah, no, no. Tengo filo 1. Por lo tanto necesito o filo 2. El cual lo tenemos por aquí. Y un nivel 12 de mínimo. O sea que. Por poquito no puedo. Y. Necesito también. Otro filo 2. O sea. Tengo ya filo 1. Por lo tanto necesito. Un filo 2. Más un filo 1. Por lo tanto lo pillo. Lógicamente. Así que para adentro. Bien. Otro filo 2. Que no me interesa. Golpeo 1. Y empuje 2. Pues de momento golpeo 1. No puedo añadir más nada. Siguiente. Eficiencia 1. No me gusta. Poder 2. Y protección contra proyectiles 4. Pero no voy a llegar a ese nivel. Poder 2. Es que este nivel. Vale. Llegar al nivel 28. Es como. Por cada nivel. Llegar al nivel 8. O sea. Es absurdo. Yo lo veo absurdo. Poder 2. Porque no hay otra cosa que pillar. Golpeo 1 quizás. Bueno. Golpeo 1. Protección 1. Necesito protección 1. Así que para adentro. Y poder 1. Poder 1. Necesito poder 2. Amigo. Necesito poder 2. Pero bueno. Eficiencia 2. Nivel 14. Atracción 2. Poder 1 entonces. Eficiencia 1 otra vez. Aspecto ignio 1. Bastante importante. Nivel 16. Creo que voy a intentar pillarlo. Y rompibilidad 3. Pero el nivel 28. Voy a intentar llegar al nivel 16. Entonces. ¿O qué? O espero a que me salga aspecto ignio 2. Porque aspecto ignio. Es bastante. Bastante importante. A ver. Por aquí tenía yo apuntado aspecto ignio. Un momentito. Perdonad. Aquí está. Aspecto ignio. Qué mal objetivo. Y el objetivo recibirá 3 corazones menos. En el nivel 1. Y 7 en el nivel 2. Por lo que merece bastante la pena. Pero bueno. Si encuentro 2. De aspecto ignio 1. Pues sería. Sería un éxito. ¿No? Lo que pasa que aspecto 2. O sea. Aspecto ignio 2. No sé cuánto necesito. Y eficiencia 1. Bueno. De momento lo veo bien como estamos. Voy a ver un poquito. Qué es lo que. Qué es lo que tengo. Y ya está. Y así lo actualizo. Porque. No quiero hacerme un lío tampoco. Vale. Dejamos todo esto. Pin pan. Pin pan. Y aquí. Filo 1. Por aquí creo que tenía filo. Aquí está. Filo 2. Filo 2. Lo vamos a dejar aquí. Filo 1 y filo 2. Pero tengo filo. Tengo filo 4. O sea. Para llegar a filo 4. Me hace falta un montón. Porque tendría que unir otro filo 1. Con filo 2. O sea. Filo 2. Se lo pondré seguramente a esta espada de hierro. Y tal cual. O incluso. Pillo otro filo 1. Para. Colocárselo. Sí. Lo más seguro es que. Coloque otro filo. O sea. Filo 3 en total. A la espada de hierro. Vale. Lo más seguro. Porque primero. Es muy fácil de. 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 Recuperar. Así que. Yo creo que está bien. Por otra parte. Aquí necesitaba poder. Poder 1. Perfecto. Aquí tenemos poder 1. Más poder 1. Más poder 1. Necesito otro poder 1. Aquí está. Poder 2. O sea. El poder 1. Ya se lo dejo para otra cosa. Tengo poder 2. Más poder 2. Igual a poder 3. Más poder 3. Igual a poder 4. O sea que. Perfecto. El poder. Está. Eliminado. A no ser que encontrar otro poder más. Pero. El poder está eliminado. Bien. Siguiente. Protección 1. Protección 2. Más protección 2. Que es esto. Igual a protección 3. Por lo cual. Yo creo que también. Bien. Por lo tanto. Eliminado. Si tuviera 2 de protección 2. Pues. Estaría guay. Pero. Son más carillos. Más carillos. Golpeo. Vale. Luego tenemos protección contra proyectiles 2. Que creo que se va a quedar tal cual. Golpeo 1. Más golpeo 1. Golpeo 2. Y. Ya está. Prácticamente. Porque esto es poder 1. Que tampoco lo quiero. Porque está aquí. Y ya tengo poder 4. Y golpeo 1 otra vez. Que. No creo que lo quiera. Así que. Nada. Nivel 1 aquí. Nivel 1 aquí. Filo 1. Y poder 1. Vale. Yo creo que más o menos. Está bien. Y el filo 2. Lo vamos a poner aquí. Como nivel 2. O algo. Yo que sé. Y caída de pluma 2. Pues lo vamos a dejar aquí. Que está bastante bien. Por lo cual. ¿Qué es lo que necesito ahora mismo? Ya tengo poder 3. Más poder 3 de aquí. Tenemos poder 4. O sea. Tachado. Luego tengo protección. 3. En total. Tachado. Luego tengo golpeo. 1. Más 1. 2. Yo tengo golpeo 2. Más golpeo 1. O sea. Que genial. ¿No? Creo. Creo que me falta un golpeo. Sí. Claro. Me faltaría un golpeo 1. Así que. Fuera. Esto lo tacho. Que ya lo tengo. Y me faltaría un golpeo 1. Vale. Por otra parte. ¿Qué más me faltaría? Eficacia. Eficacia es una mierda. Así que paso. Pero me faltaría eficacia 1. Y caída de pluma. Pues me faltaría. Pues. Caída de pluma 2. Y filo. Pues la verdad es que no. No me interesa. Así que. Nada. Creo que bastante. Bastante bien. ¿No compañeros? En cuanto a nivel. Pues. Algo bajo. Nivel 5. Pero bueno. Ya podremos matar. Y demás. Estoy también esperando. A que se hagan los cultivos. Y todo el rollo. Así que. Yo creo que está bastante bien. Hecho todo esto. ¿No? O sea. Lo que estoy haciendo. Digo. Bien. Coloco. Y era eficiencia 1. Ya tenemos eficiencia 1. Creo. Así que. Igual. Espero. Aspecto ignio 1. O aspecto ignio 2. Es que no sé que sería mejor. Aspecto ignio 2. Igual. Necesito demasiados. Niveles. Y soy nivel 5. ¿Sabéis qué? Que voy a. Voy a quitar esto. Tío. Fuera. Me da igual. Siguiente. Afinidad acuática. Voy a mierda. Agilidad acuática. Toque de sida. Pues este. Me da igual. Perder libros. Porque tengo más libros. Eficiencia 1. Otro. O sea. No me dan. Otras cosas. Por ejemplo. Este estaría bien. Protección contra explosiones. Y ya tengo uno de protección contra explosiones. Dos. Nivel 13. Tampoco es tan alto. ¿Eh? Y este nivel necesario 5. Y no puedo cambiarlo. Por lo que. ¿Qué hago, tío? Protección contra explosiones. Dos. Protección contra explosiones. Dos. 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 Mil. Protección contra explosiones. Dos. Dos. Que no lo tengo, por cierto. Pero bueno. Me interesaría más otro cualquiera. Así que. Vamos a reventar. Y vamos también a dar un poquito de. De comida aquí a los amigos. Esto está altísimo. Y vamos a pillar un poquito también de. De trigo. Que ya el trigo lo quiero solamente para las semillas. Ojo al dato. Tengo trigo. Para dar y regalar. Vale. Igual deberíamos ir a nuestra otra casa. Ahora que lo pienso. Vale. Pues ya tengo un poquito más. Lo cual está genial. Además voy ganando un poquito de experiencia. Como veis. Y luego al matarlo. Pues más. Experiencia que me dan. Vale. Suficiente. Y. Me voy a pasar por aquí. Voy a tirar huevos. Ya de paso. Es que no sé muy bien cómo va. Siguiente. Nunca tengo suerte. O muy poca suerte. Pero yo creo que es porque se buguean realmente. ¿Lo veis? Es que no sé. Es muy raro todo. Aquí vamos. ¡Suscríbete! Vale, tenemos arañitas por ahí Fijaos que ya soy nivel 9 Colegis Nivel 9, ¿eh? Nivel 10 ¡Locura! No voy a matar a nadie Es más, no sé si debería ser de noche No, yo creo que... O sea, de día, quiero decir que es de noche Un zombie por ahí Y no veo ningún Enderman tampoco Ya sabéis que me interesan los Enderman Pero bueno, el tío este parece que no viene Igual llamará la puerta o algo Espero que no me quite los cuadros, ¿eh? Que los reviento a leches Vale, tenemos eficiencia 1 Y esto era nivel 13 Pero me interesa protección contra explosiones Pues ya que estamos, sí Más que eficiencia 1, tío Yo creo que sería lo suyo llegar al nivel 13 Venga, vamos a llegar al nivel 13 total Tres Experiencia Y un tercio prácticamente Un creeper, amigo Justo ha bajado Para que no le dé, tío Ha muerto Mira cómo va sigiloso El cabroncete Sigilosísimo Ya no tengo flechas Lol, cómo se acaban, ¿eh? Las flechitas Colegi Vale, nadie por la espalda Importante eso siempre Ahí veo otro zombie Ok Y nivel 11 todavía Un maldito arquero de mierda Flechitas Importante Por aquí he visto una arañita Así que guay No La araña ha muerto también con el creeper En serio En Apocalipsis Minecraft Voy a otra vez con Apocalipsis Minecraft Tío, lo he dicho antes No sé si lo habré cortado, ¿no? Porque me cago en todo No sé por qué digo Apocalipsis Minecraft, tío Ay Otro creeper de mierda Atrás Atrás Y nivel casi 13, colegi Nivel casi 13 ¿Cuánto flecha tengo una? Pues, campeón Vente para acá a nado Amiguito Yo no bajo, ¿eh? No, no sabe nadar ahora Ahora no sabe nadar Me cago en todo Pues, a ver si pillo aquí Pues, tenemos ahí un esqueleto Que me gusta muy poco, la verdad Joder, ya he fallado Ya está Nivel 13 Hechito Es verdad Tengo el escudo también Que no lo utilizo Es que no estoy acostumbrado, señores Opa Me voy a quedar aquí ¿Cómo? Me recupero Y vamos a ello Un libro para Dos de labios Me has asustado, tú Ahora sí Placa Dirás ¿No tienen más libros? ¿Cómo que no, amigo? ¿Cómo que no tengo más libros? ¿Cómo que no tengo más libros, chaval? Tengo tres libros Poder 2 Necesito poder 2 No, no necesito poder 2 Poder 3 Tú No necesito nada de esta mierda Colega ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer? Partir más librerías Colega A ver si se quita la tontería O algo Que molaría Bastante Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado Y rompibilidad 2 Golpeo 3 Necesito golpeo 1 Es que golpeo 3 En nivel 24 O sea Se va a ir a tomar por cul Y rompibilidad Así que lo voy a pillar Así que Lo he pillado todo ¿No? Voy a Pillar un nivelito más Y ya está Siempre salgo Corriendo Por si hay un creeper Al lado Muere Dámelo todo Papi Dámelo todo Vamos a pillar un poquito De flecha Ya de paso Y aprovechar la noche Que sea una noche Productiva Si señor Voy a bajar esto Que no me hay No me convence Y vamos a pillar Flechas No tengo tantas flechas Como uno pensaría Y tengo el arco Este arco Lo tengo medio Medio mal Pero bueno Arcos Me puedo hacer un huevo Así que no pasa nada Y más comida Que puedo dar por aquí Sí señor A repartir amor Y a subir al nivel 12 Por cierto No Hijo de puta Cabrón De mierda Los pollos Los pollos Tío No mola Tronco No mola nada Tío Es que no mola nada Joder Es que no mola nada Tío Es que sabía Que me iba a parecer Un puto creeper Es que lo sabía Mira que lo sabía Me cago en todo lo que hable Y más allá Hay los huevos A ver Necesito vallas Tío Vaya 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 O como no Y todo lleno de huevos Cojones Todo lleno de huevos De mierda Y de la mierda Esta de araña También Ahora me vendrá Otro creeper Para hacer la gracia También Que te apuestas El escudo Por cierto Es súper Importante Y yo ¿Pero qué? ¿Por qué pasáis De esto Tronco? Ahí está Ahí está No ha salido tan mal No ha salido Ni tan mal La verdad Más huevos De mierda Qué asco De huevos Colega Mira Uno ha salido ahí Venga Siguiente Otro Siguiente Otro por aquí Genial Otro huevo más Por ahí Y ya está Vale No sé si se seguirán Escapando O no Yo creo que no se pueden escapar Bueno Claro que se pueden escapar Colei Claro que se pueden escapar Ahora mismo Ahora ya no se pueden escapar Supuestamente Lo que puedo hacer ahora En serio Qué asco De huevos Y de mierda Tío Vale A ver amigo Compañeros Os volvéis Todos locos Vale ¿Cómo con chiles Me meto yo ahí Tío? Pensaba que lo tenía Pero que va Amigos No me Ignoréis Bueno mira Aquí Tengo unos cuantos Que no me van a ignorar Venid Venid Los que no vengan Van a morir O sea Ya os lo digo Si es que son muy listos Luego Pues ya está Más Más Como más Experiencia Que tengo Sé que me he dejado Experiencia A trap Pero es que tampoco Quería pillar más Porque no me hace falta más Así que pillo esto Voy a por más Experiencia Creo yo Vamos a dejar esto Por aquí Irrompibilidad Dos Que no está mal Y vamos a Tirar aquí Yo que sé Que tiro Que tiro aquí Colega El carbón mismo Ya está Fuera Vale Y Vale Y que más Si yo pongo esto Y pongo otro libro Caída de pluma Dos Ya tengo uno De caída de pluma Por lo cual me interesa Y espinas No me interesa Así que Otro de estos Y tiro los huevos Vale Es más Como digo Me interesa Seguir sabiendo Que es lo que hay aquí Protección Dos Que no me interesa Para nada Protección contra el fuego Dos Tampoco me interesa Y poder uno Que Total Total De momento Por ahí está bien Lo que acabo de hacer Además voy a necesitar Muchos niveles Para la mesa De El yunque Yunque Y martillo Y vamos a dejar Por aquí La pólvora Y todo el rollo Es más Lo voy a dejar Por aquí creo Esto me lo llevo Esto Ya está Yo creo que ya está Más o menos Todo lo demás Los quiero Todo lo demás Los quiero La crema de magma No la quiero Lo voy a colocar Mejor aquí Y perfecto Vale Vamos a Comer Me quito Otro Stack Otro hueco Ahora tengo Pollo Y vamos A pillar Los niveles Ahí está Nivelitos Qué grande ¿No? O sea Qué grande La verdad Por aquí Nada Ponen bastante huevo Los cabrones Ponen bastante huevos Vale Nivel 8 ya Como veis Me dan bastante nivelillos O sea O sea que guay Así que en ese sentido Está bastante Bastante bien Bien Ahora ¿Qué más cosas Tengo que hacer? Pues como digo Tengo que seguir con la magia Con los encantamientos Afinidad acuática Que tú me dirás Que tú me dirás Para qué cojones Quiero eso A ver Que no está mal Igual se lo pongo al casco Si me sobran experiencia Y demás Pero bueno Protección contra explosión Estos Me interesa Bastantito Así que se va a colocar Aquí Luego Poder 1 Que ya lo tengo aquí Así que lo voy a poner También para acá Eficiencia 1 Que estaba por Aquí Pues vamos a colocarlo también Caída de pluma 2 Me interesa Esto sí que me interesa Y eficiencia 2 Más irrompibilidad 2 ¿Qué me estás contando? Pues este sí que me interesa Y por aquí tenía irrompibilidad también ¿No? O es que me lo ha dado duplicado Ah Me lo ha dado duplicado Tú Qué suerte ¿No? Eficiencia 2 Eficiencia 2 Ya tengo aquí Así que ahí tendría eficiencia 3 Más irrompibilidad 2 Irrompibilidad por aquí tengo Es que esto Me interesaría más Dárselo al A la espada Aunque ya tiene irrompibilidad 2 Pero eso Me gustaría dárselo a la espada No creo que pueda ¿Lo veis? No puedo por la mierda De la eficiencia Tío Porque eso es para un pico Me cago en todo Eficiencia 2 Colega Bueno Bueno se lo podría poner A un pico de hierro ¿No? O de diamante mismo Es que de diamante Se va a gastar muy rápido Creo Hombre Con irrompibilidad 2 Igual pues no tanto Así que sí Se lo voy a poner al Al pico de diamante ¿Dónde lo he metido? Vale, vale Que no lo veía colega Vale Se lo voy a poner aquí Al pico de diamante Que yo creo que sería lo suyo Si me lo llevo Lo que sea Y Sigo con Mi espada Que quiero pues Darle Todo esto Estoy en nivel 8 Podría aprovechar ahora Para hacer todo esto De poder Venga Vamos a ello Este sobra Pero bueno Vamos a ello Y vamos con Vamos con poder 3 Tengo aquí mi espada LOL Poder era para el arco Colega Me he equivocado Bueno Poder 2 Más poder 1 Igual a poder 3 No, perdón Esto igual a poder 3 Más poder 3 Igual a poder 4 Vale Eso es para el arco Tío Eso es para el maldito arco Colega Poder 4 Si no me equivoco Voy a verlo Poder 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 Mira por aquí está Irrompibilidad No Necesito algo Aquí está para el arco Poder 5 Un total de poder 5 O sea que No está mal Y poder 3 Que es lo que tendría yo Con todo esto No Es más Tendría yo poder 4 Exacto Poder más Tal 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 Sería poder 4 En total Tendría un 100% más de daño O sea Sería el doble Colegis No, no, no Mentira Sería un 125% más Pasaría a quitar 23 corazones Que se dice pronto O sea que me interesa Para enfrentarme Para enfrentarme a Más irrompibilidad También me interesaría mucho Lo de la irrompibilidad Y algunas cositas más Porque como podemos observar Esto más la espada Por ejemplo No se puede En cambio más el arco Este no se puede Porque ya está empezado O como va esto O es porque no Tengo experiencia Suficiente Es porque va al revés Exacto Va al revés Vale Pero para que veáis Que es lo mismo Tampoco va Y tampoco iría Lógicamente Así que sería esto así Y se lo pondría Coste como veis Coste 1 Pero lo que me interesa Sería poder 1 Más poder 1 Coste 2 Y si pongo Vale Coste 4 Vale Se duplica Así que venga Y este ya sería Coste Coste 7 Pero tendríamos Poder 4 Así que vamos a A seguir matando peña Y vamos a ello Vamos con esta espada Me la voy a poner Esta también Me voy a poner el arco Y a reventar A peña Tío Que se ha dicho Hombre Claro que sí Claro que sí También puedo reventar Aquí a A los que se han escapado Vale Es que Creía que era un cactus Pero no Lo siento Igual no debería haberla matado Creo yo Vale A estas las dejo viva Al pato este también A ti te mato Y a ti Te mato Perfectus Más creepers Por ahí La verdad es que en la noche Se ve bastante poco Lo cual es de lógica Y mira que Perfectus Y el creeper Mira, mira, mira El creeper se hace el tonto No, 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 no ¿Qué cojones, tío? O sea Dejo de mirar atrás Medio segundo Y ya me aparecen 200 Tío Increíble ¿Dónde está el creeper? Ahí está el creeper No No Me lo he cargado, ¿no? Vale Perfecto ¿Eso es diamante O me lo parece a mí? ¿No le he dado? No me lo creo, tío He fallado otra vez Yo, tío Le puede estar Pringado Gracias Vale Perfecto Vamos a pillar Todo lo que podamos Con las flechas Y demás Y experiencia Y genial Ahí veo más Enemigos Nivel 8 Creo que era O nivel 7 No me acuerdo Ahora mismo Bueno Más texto Para hacer libros Por lo cual No tendría que romper Más estantería Pero me da igual El romperla Te pueden morir, amigo Genial Nivel 5 ya Y por aquí había Pluma Voy a necesitar Si o sí Así que Muere Un poquito de experiencia Me dan bastante más experiencia A lo mejor al A lo mejor al Al reproducirlos Quizás Igual me dan más experiencia A eso Al reproducirlos Pero bueno Vale Vale Por ahí más zombies Bastantes más Una bruja por ahí Me la voy a intentar cargar O sea que No le he dado Como que no le he dado Tío No me está Es que como que salen doblados Pero que me estás contando Si está en línea recta No, no, no ¿Qué cojones? ¿Lo ves? Con fail Esos Imaginaos que hubiese sido un creeper Me hubiese quedado quieto Y me hubiesen reventado Tío Pero reventado Perfecto Y perfecto Vamos a por la brujita ¿Por qué? No le da Tío Y ahora no tengo flechas Estupendo Colega Estupendo Ey No me pegues Hombre Hola Estoy atontado Vale Genial Y la bruja La bruja Asquerosa Tío La bruja Asquerosa Que la voy a reventar Ahora mismo Si es que eres tonto Pablo Si es que eres tonto Bueno Me han venenado Simplemente Espero Por ahí más zombies Ok Ahora viene un creeper Y me destroza Como siempre digo A ver amiga Ya está ¿No? O sea El envenenamiento Bien No No Si al final Me mata Muerte Por Envenenamiento ¿Tú? ¿En serio? No Si al final Muero Colega Ya está O sea Habéis visto La bruja Menos mal Que me he venido Para casa Menos mal Que me he venido Para casa Que es que Si no me reventaba Pero vamos Que si me reventaba Amigo Recupérate Rápido Chaval Te vas a quedar Con otro Amigo Bueno Ya me he recuperado Un poquito Así que Vamos a seguir matando ¿No? Supongo Antes Voy a Si voy a matar A uno más Por ejemplo Al creeper O al zombi O a alguien Que haya por aquí No 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 Si Vale Nivel 9 Y creo que tengo De sobra ahora Muy buena Ah no Nivel 11 ¿En serio? Protección 2 O esto ha cambiado Nivel 11 Necesito ahora Ay no Cojones Que es para otra cosa Tío Que eres Tontito Eso era para El encantamiento Para el encantamiento No Para el yunque Tío Me sale nunca El nombre De la mierda Esta A ver Poder 1 Poder 3 Más poder 3 Esto era Coste 7 Pues venga Ya está Hecho Siguiente Poder 1 Más poder 1 Igual a poder 2 Coste 2 Pues ya no tengo Ni un nivel más Pero merece A pena Creo yo Así que nada Aquí tenemos Estos Que son los De momento Hecho Tengo poder 2 Por aquí Poder 4 Poder 2 Por aquí No tengo más Nada Filo 1 Filo 2 Protección tal Vale Caída de pluma 1 Más esto Necesito Nivel 4 Creo Y golpeo Y golpeo Y también Protección Y protección Más protección Que no me cabe más nada Porque Soy así No me da experiencia Tío Joder Por un milisegundo Colega Por un maldito Milisegundo Pero bueno No pasa nada Vamos a dejar Un poquito De cosas El que dejo Colegui El que dejo Voy a dejar esto Voy a dejar Esto Voy a dejar también Azúcar La semilla La voy a querer Realmente Pero bueno Ahora mismo No me voy a poner A construir nada Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Y voy a hacer un cortecito Porque me está haciendo El ratón Algo raro Vale Parece que ya ha terminado El ratón De hacer algo Por cierto Veis el ratón No sé si me molará o no Ya veré yo Si queda bien Y este es un vídeo Especial En plan Para que veáis Todo lo que hago Dentro lo que cabe Fuera de cámara Vale Porque o sea Este vídeo es un poco tostón Pero bueno Para que sepáis un poquito Lo que tendría que hacer yo En el modo En el modo aquí De extremo ¿No? Así que nada Con esto Un poquito mejor Voy a dejar esto Por ahí Y Y también voy a dejar Un poquito De esto Amiguitos Y la espada ¿No tengo espada? Sí Aquí tengo la espada La espada Sí señor Espada Vámonos para acá Y Perfectus Vale Necesito matar un poquito Necesito también dar Un poquito de comida Y todo el rollo Así que guay Voy a quitar esto Me voy a quedar con esto Y voy a empezar A pillar cultivos Porque es lo que hay que hacer He escuchado un arquero A mí no me Engañes Colegui Pero bueno Ya ven ¿Qué cojones? Fuera de mi casa Aquí yo Fuera de mi casa Amigo mío No Si encima me das Fuera de mi casa Colega Por favor Buenísima esa Buenísima Ese salto En fin Vale Vamos a dar de comida Un poco De comer A los coleguis Es más Vamos a hacerlo ya Yo siempre tengo aquí Dos mil millones de cosas Y nunca sé que quitar Venid Es hora de comer Vosotros también Que quiero que me deis experiencia Ya está No quiero más experiencia Nivel 2 está genial Para qué Pablo Para esto y para esto Coste 2 Golpeo 1 Golpeo 1 Vale Hay que ahorrar Hay que ahorrar Magia Estupendo tío Me vuelvo loquísimo Ya está Perfecto Luego por Nivel 4 Tío ya me he pasado Bueno no pasa nada Pero eh Ha sido un nivel 4 Exacto Además no pasa nada Porque voy a quererlo ahora Con caída de pluma 2 Y caída de pluma 2 Coste 3 Vale Pues coste 3 Y ya está Vale Este está hecho Luego golpeo 1 Más Protección 2 Y protección 2 Coste 4 Me cago en panini Tío Me cago en panini Este cuesta más Que el otro Tío Bueno no pasa nada Me cago en todo Lo que hable Vaya fail Vaya fail No me dais experiencia Colegis No me saltéis Eh No me saltéis No me saltéis Nivel 2 Bueno venga A ver si llegamos Nivel 4 Ahora vendría Para llegar al nivel 4 Para ello necesito Un poquito más De cultivos Este está ya Creo que si Perfecto Epa Esto me lo quedo Que lo necesito Ahora lo que necesito A tope Es lo que viene siendo Cultivos Esto Todo esto Lo he estado haciendo A lo largo de los capítulos Que vosotros No lo habéis visto Porque he hecho cortes Habéis visto alguna vez Un poquito Pero como digo He hecho cortesitos Muchos cortesitos Para que no lo veáis Todo esto Ha sido sin utilizar mod Sin creativo Lógicamente Porque ya sabéis Que no me puedo poner De creativo El comando El comando está Está mal O sea No lo permite Genial Y por aquí Los creeper ¿Cómo son los creeper? Me han pegado ya unos cuantos sustos Los malditos creeper ¿Cómo son los malditos creeper? Colega Perfecto Aquí hay más amiguitos Una lástima Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Ahora vendría por más experiencia Pero nivel 4 Es lo primero A ver si la experiencia Se quita completamente ¿O no? Placa Vale Lo veis Se queda Hasta donde está Así que lo mejor Es dejarlo justo Justo O sea Que yo desperdicea Un poquito de niveles Pero bueno Nivel 2 Ya está Easy Easy Sin darse uno cuenta Pues toma Golpeo 2 No me lo creo El yunque Acaba de morir O sea Que tiene diferentes usos El yunque Chaval Pues ahora Ahora me entero Vale ¿Cómo se hace el yunque? No me acuerdo tú El yunque Era con Con esto ¿No? Esto Es el escudo ¿No? Así más o menos No Creo que no costaba Tanto Voy a mirar como Espérate Si puedo hacerlo así Yunque Amigos Aparece ¿Puedo escribirlo? Puedo escribirlo Oh yeah Necesito esto Vale bastante Easy Aunque cuesta bastante Con la tontería ¿Eh? Cuesta bastante Con la tontería Y no tengo tanto hierro Como Como creo Así que Venga Vamos con el yunque Yunque Este módulo La verdad es que me gusta Lo han mejorado bastante Y antes no me salía Al principio no me salía Porque Porque la textura Está O sea La textura que utilizo Estaba desactualizada Era de una versión anterior Y Me 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 creaba ese problema Bien Pues nada Pillamos el yunque Colegi Pillamos el yunque Y ya está Y vamos a quitar Esta mierder Y punto Y ya estamos De nuevo Oh yeah Vale Pues vamos a poner aquí Todo en orden Placa 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 Y rompibilidad Dos Esto me va a costar Un montonazo de niveles El poner todo esto Aquí Ya te lo digo yo a ti Protección Tres Caída de pluma Tres Esto no Nos interesa Para las botas Que por cierto Me las voy a hacer De diamante Pablo Estás loco Y que quieres que te diga Y que quieres que te diga Es que si no A ver La mesa de encantamiento Espero que no se rompa ¿No? Espero Creo que es lo mejor Esto da Más dos De dureza De armadura Lo cual está bien Y armadura Más tres Y fijaos que esto es Más dos Te da un más uno Que bueno No está mal Vamos a ver Lo que Lo que te da Caída de pluma Que no la voy a mejorar Porque además Caída de pluma Vale Caída de pluma Me ir hasta nivel cuatro Pero Ya te digo yo Que no No creo O sea Ni de coña Se la pondré Coste cuatro Bastante Bastante fácil Muy bien Me gusta eso Así que Vamos a colocar Esto Esto Aquí Y esto Aquí ¿Vale? Esto ya está hecho Luego necesito Una espada Amigos Necesito Una espada ¿Vale? Con esto Tengo No tengo palos Aquí deberían estar Los palos Si es que he dejado Algunos Que parece que no Aquí sí En el último Jeje Vale Pillamos Esto Y me puedo hacer Dos espadas ¿Pero para qué me voy a hacer dos? No soy imbécil Me hago una y ya está Ya sé que tengo esta Pero paso de recuperarla Y tal Prefiero una nueva Completamente Bien Por lo que Aquí voy a colocar Esta espada Y le voy a dar Lo que viene siendo El poder Y todo el rollo Tenemos aquí Filo cuatro E irrompibilidad Dos Filo cuatro Poder cuatro Que esto es para el arco Tengo por aquí Un arco nuevo Si no me equivoco Este está un poco gastado Este está más nuevo Pero aún así O me hago otro arco Que como digo Estoy muy loco Aquí tengo otro arco Perfecto Este arco Lo voy a encantar Con lo que viene siendo Esto lo voy a cambiar Por aquí Poder cuatro Que yo creo que está Bastante bien Tengo por aquí Poder dos Pero Protección tres Esto sería para la pechera Quizás Que tengo ya Protección contra el fuego Dos Tengo Y fijaos que está Un poco deteriorada Pero supongo Que dándole Un poquito de comidita De diamantes Pues no creo que pase nada Es más Vamos a probar Con cuánto se recuperaría Con uno se recuperaría O sea Que está bastante bien Está bastante Bastante bien Que se recupere Con un diamante Yo creía que iban a ser Con uno del todo No Con dos Iba a ser demasiado Pero ya me entendéis Así que guay Bien Por lo tanto Aquí he puesto yo Algo mal Creo que no Por lo tanto ¿Qué hacemos aquí? Lo siguiente Tenemos aquí Protección dos A ver quién las quiere Porque yo no Y como decía Tenemos por aquí Diferentes encantamientos De verdad que yo no he puesto Nada por aquí Ningún libro Ni nada Sí Aquí Ya decía yo Ya decía yo Vale pues Eficiencia dos Más Y rompibilidad dos Es una mierda Tío Eso es para el pico Por ejemplo Así que Como digo Voy a pillar El pico De diamante Está aquí Lo voy a colocar Aquí también Aquí voy a poner Todas las cosas Encantadas Así que Esto va a ser Para el pico Es más Si lo puedo poner Ya ¿Por qué no? Lo ves Aquí si te deja Y coste cuatro Un montón Pero bueno Da igual La cosa es que se puede hacer Así que no hay problemas Esto por aquí Y el pico Aquí está Por aquí Muy bien Es más Incluso si yo hago esto Podría Poner esto aquí Protección tres No Esto Eficiencia dos Y Rompibilidad dos Para el pico Creo que estaría muy bien Poder cuatro Para el arco Esto para esto Y Para la espada De hierro Importante Tendríamos Poder No Porque el poder Si no recuerdo mal No se podía poner Perdona que de tanta vuelta Pero es así Como más o menos Funciono Exacto Para memorizarlo Por completo El poder es para el arco Únicamente Y Por tanto El poder dos No lo quiere nadie Golpeo dos En cambio Sí Y toque de seda Y demás No Así que eso fuera Aquí va a estar La lista de caca Protección contra proyectiles También lo quiero Para el Lo que viene siendo La pechera Protección contra explosiones Dos También lo quiere la pechera Y Protección tres También lo quiere la pechera Que la pechera Lo único que tiene Es protección contra proyectiles Y creo que tiene dos Además Ah no Protección contra el fuego Pues mira Genial Mejor Me alegro O sea que voy a tener Un montonazo de magia Eficiencia uno Más eficiencia uno No tengo magia suficiente O experiencia Como queráis llamarlo Eficiencia dos Y golpeo uno Que Podría ser Para Golpeo dos Eficiencia dos O sea Aquí podría poner Y aumentar Eficiencia tres El de esto Así que Si sería Interesante El colocarlo Esto es filo Y esto es filo dos Por lo cual El filo también es importante Y esto tiene filo cuatro Exacto Pero no tiene golpeo Uy 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 No tiene golpeo Pues esta la voy a dejar Lógicamente para Para la otra espada Golpeo dos Amigos Como os quedáis No golpeo dos No joder Golpeo dos Es para el arco No No es poder Para el arco Entonces golpeo dos Voy a ver Donde está Golpeo dos Porque me estoy liando Poder Es para el arco Eso está clarísimo Y golpeo dos Golpeo Aquí está Ahí hasta golpeo cinco Golpeo Llamando también Castigo Creo Y golpeo Es simplemente Para Criaturas Hostiles No muertas Por eso No le puse Golpeo Porque no me interesaba Tanto Pero aún así Es interesante Como digo Por lo que Debería Poder Encantar Silquillo Y porque Este así Deteriorada No creo que sea Porque esta Exacto Esta si puede La cosa es que Esta puede Golpeo Y no podrá Filo O es que no se pueden Poner más cosas Aquí Una de dos Como ven No me deja Así que Es lo que hay Por lo tanto En esta Tengo que Pensar Si le pongo Filo Le pongo Golpeo Le pondré Obviamente Filo Porque golpeo Va a ser Que no En cuanto a poder Para otro arco No estaría mal Porque ya tengo Poder cuatro Así que Para este arco Estaría bien Y Como Ostras Es que Si me interesaría Hay goteras Por aquí No Hay goterillas Por las hojas No pensé En la lluvia No pensé En la lluvia Vale Esto lo quiero Y me voy a pillar Lo que viene siendo Otro arco Aunque debería Hacer muchas flechas También te lo digo Y mi pregunta es Mi gran pregunta Es la siguiente Le voy a dar a este El El poder dos Que lo tengo aquí ¿No? Exacto Para ello Que es lo que necesito Placa y placa Necesito coste tres Vale Pues lo voy a probar Ahora mismo Vamos a comer un poquito Y vamos a pillar La espada esta Y esta otra espada Y el arco Lo vamos a dejar aquí Que no quiero gastarlo Flechas Tengo una flecha Tío Aquí tengo 64 Pero no tengo más flechas ¿No? O sea que Ojo cuidado con las flechas Que dejan mucho Que desear No me gusta nada La lluvia Fijaos como se ve Por cierto En la lluvia Se ve muy chulo Porque se ve con esto Como con agua Con charcos Ahí y demás Y la verdad Y la verdad es que Se ve bastante Bastante bien Pero digo que No me gusta la lluvia Al menos no de día Porque aparecen Más criaturas Hablando de criaturas Yo no veo ninguna Por ahí Si que hay Flecha Tengo una sola Pues mejor Me voy para casa Me voy a pillar flechas Y ya está Como veis Se ve súper bien ¿Quién me dispara? ¿Y desde dónde? Un creeper por allí Que se acaba de desaparecer O sea Tal cual No me lo creo No me lo creo Chaval Venía Un creeper O algo Me caía encima Y yo Moría Os lo digo Totalmente En serio Y el zombie No me ha quitado Más de vida Porque Lo he tenido Controladito Y menos mal Que era uno Tío Malditos agujeros Del demonio Que lo hice yo Por cierto Para los ciudadanos Y ya está Y ya está Nivel 2 Amigo mío Nivel 2 Pero necesitaba Nivel 4 Quizás Es que se me va La olla Tío Tío ¿A dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Campeón ¿Qué hace este tío? Ahí me da Bajo el agua Por toda la cara Me ha dado un hierro Me lo parece a mí Creo que me ha dado Un hierro Tío No estoy seguro No estoy para nada seguro ¿Sí? Me ha dado por aquí un hierro ¿Puede ser? No lo sé No lo sé No estoy seguro Como digo Vale Si le coloco esto No puedo Claro Porque está al revés Ahora Coste 3 Vale Coste 3 Tengo coste 3 Genial Vale Pues Como decía ¿Cuál está mejor? Esta Bien Sí Sé que tengo nuevas Pero mi pregunta es Si yo tengo esto ¿Puedo hacer esto? Exacto ¿Puedo recuperarla? Genial Vale Pues esa era mi pregunta Vale Porque imagínate Que se me O sea Que no la puedo recuperar Entonces La tendría que guardar Para el Ender Dragon No me la jugaría Vale Pues tenemos un arco Bastante más potente Si tuviera un mod Para saber cuánto daño quito Por cierto Es de día ya ¿No? Me cago en todo Creo que es de día Pero como veis Se ve estupendamente El Minecraft Lloviendo ¿Eh? Y de día Se ve muchísimo mejor Claro Lógicamente Supuestamente También deberían aparecer Enemigos Amigo Lo voy a tapear Que no me fío Que no Me fío Ya he pasado Que estoy aquí cerca Importante Lo de cerrar Las puertas ¿Eh? Muy importante Protección 2 Hiperdición de los artrópodos Aspecto Igneo 1 Para eso Pillo el aspecto Igneo 2 Amigo Ya Ya veré Tío Tío ¿En serio Que no hay ningún enemigo Aquí tío? Bueno Pues vamos a dar de comer O algo Yo que sé De todas formas Esto lo tenemos Y me la voy a quedar Así que tal cual Poder 2 Tengo por aquí Poder 4 Pues se la podría poner Ya Colegis O incluso Podría intentar Colocarle otro Poder 2 Ser Poder 3 Luego otro Poder 3 Sería mucha locura ¿No? Creo yo Vale Pues esto Lo voy a poner ya Porque total No pierdo nada Solamente Tiempo Y tiempo Es lo que Ahora mismo Tengo Así que Y perfecto Y perfecto Muy bien Ahora Voy a tener Que matar Pollos A ver Que nivel Necesito Antes de nada Necesito Nivel 11 Chaval Really Nigga Really Vale Pues igual Lo dejamos Para el Ender Dragon Cuando ya pueda Y todo el rollo De momento Estoy con cosas Más Importantes Dentro de lo que cabe Voy a ver Cuanto cuesta Esto Por tener Algo Epa Y también De paso Esto y esto Que si que lo querría Esto será Nivel 1 Nivel 2 En total Vale Y esto Más Más el pico Sería coste 4 Vale Yo creo que lo suyo Sería primero Pillar coste 2 Luego coste 4 Y luego otro coste 4 O sea total Nivel 8 Pero No es nivel 8 Como tal Realmente Es menos Así que vamos a matar Un poquito Vamos también A dar comida Fijaos cuanta Vamos a dar tintes Que cojones Que esto ha explotado Vamos a dar un poquito De tintes Que también me gusta Y deberíamos ir Al otro pueblo También Que hago Que hago Vamos a pillar tintes Tintes Aquí tenemos Un poquito de tintes Otro más Otro más Otro más El amarillo Ya está Así que lo podría Olvidar Y el verde También está Así que también Lo puedo olvidar Ya está Solamente falta El rojo Y el magenta Este Raro El rojo No tengo Muchos Ahí está Mierda Que no quiero Consiguir Tanta Experiencia Bueno Ya voy a Consiguir El nivel Cuatro Ahí está Nivel Tres Amigo Nivel Tres Y por aquí Llegaré A nivel Por aquí Tendría que llegar Yo a nivel Cuatro Amigos No Aquí ya sí Ahí está Perfecto Ay señor Vale Pues Quería pillar Este y ese Pero me voy a conformar Con el otro A ver Cómo saldría Siempre lo pongo Al revetido Soy tonto Vale Placa Y ahora quiero ver Bueno necesito Otra vez nivel Dos Que es rapidito Así que venga Ojo Casi nivel Dos Ya Y dejó De llover Señores Fijaos Cómo se ve El suelo Así con Con este aspecto De lluvia Mojado Tío Que queda Súper guay Queda súper bien La verdad Con este pack De texturas Vale Pues vamos a ello La puerta abierta No me gusta Ni un modelo Que quiere que te diga Y eficiencia Uno más eficiencia Uno placa Sí señor Y ahora a ver cuánto Cuesta el colocárselo A esto Supuestamente eran cuatro Pues creo que me ha subido Uno de coste Es lo que hay Pero bueno Eficiencia tres Más rompibilidad dos Es lo que tendríamos Lo cual está muy bien Así que Se lo vamos a colocar Nivel cinco Que necesito Por lo cual Vamos A ello Aquí voy a terminar De conseguir La experiencia Que por aquí A lo mejor Me han soltado Ahora sí Nivel uno ya Creo que lo mejor Es dar comida Tío Es lo mejor No me da experiencia Por aquí O igual ya me la ha dado Madre mía Si es que no caben Si es que no caben Hay que matar Hay que matar Para la próxima Me pongo a matar Me voy a poner a cultivar Otra vez Ya estáis viendo Y además me tendría que ir Al otro Al otro pueblo Y además tengo un montón Esmeraldas Aquí están Las cuales Voy a dejar esto ahí Que no me gusta También debería pillar Alguna montura Ya de paso Lo que sé Me voy a llevar más Por si acaso Y voy a pillar Lo que viene siendo Ahora mismo Cultivos LOL Voy a pillar ya Cultivos Aquí la verdad Que van bastante bien Estos cultivos Bastante rápido Y creo Perfectos Y por aquí Están todos Prácticamente Y perfecto Si señor Si señor Vale Por ahí abajo Creo que no tengo nada Aunque podría plantar más Pero bueno Igual que también Podría plantar por aquí Pero Por aquí La verdad Como que no me da No me da la gana Vale Podríamos ir a pillar A un caballo Que ahora que lo pienso Creo que estaba por allí No por El lado opuesto Al que yo estaba Dirigiéndome Aquí ¿Sabes qué? Que voy a plantar Total Es gratis Al final Voy a conseguir más De lo que tengo Así que Guay Amigo Muérete Ahí está ¿Por qué los matas? Pues para Pillar experiencia ¿Para qué va a hacer? Tío Es que Me cago en todo lo que hable Ya es de noche Colega Madre mía Acaban de salir todos Así a punta pala No tenía un arco aquí Yo de poder Dos o algo Porque me lo parecía A mí Qué malo Tío Qué malo Por favor ¿Qué me pasa? Muy buena esa Ahí está Por aquí más Peña No sé por qué Me ha parecido Escuchar un creeper Ya sueño con ellos Nivel 3 Tengo que llegar Al nivel 5 Ya lo sabéis No le he dado Y nivel 5 Sí señor Y un poquito más Muy bien Pues para casita A pillar Lo de la herrería Lo del yunque Y ya está Tío Y ahora saldré De nuevo Otra vez Llevo Yo que sé Va a ser un vídeo Largo 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 Para quien quiera Pillar Minecraft Y ver algunas cosas Que hago fuera de cámara Que esto es lo que haría Fuera de cámara Pues No, 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 no Uy Menos mal Para que lo vea Bien Ril y niga Ril Bien Eficiencia 2 Por aquí Placa Y Placa Oh yeah Sí señor Sí señor Vamos a dejar El pico por ahí Y voy a dejar Cosas Como por ejemplo Las plumas Fijaos cuántas tengo Necesito un poquito De pedernal Eso sí es verdad Y aquí No Y aquí No Poder 2 Esto es lo que yo quería Amigo Pues luego Que voy a utilizar Y ya está Genial Pues voy a utilizar El arco este De poder 2 Total Flechas Me quedan poquitas Espadas Quiero utilizar Lo que viene siendo Perdón Esto Filo 1 Y filo 2 Pero para eso Necesito otro De filo 1 Aunque esto Ya se lo podría Poner yo La espada Y empezar A repartir Leches Poder 4 Y caída De pluma 3 También me interesa Colocárselo ya Vamos a ver Cuanto Cuanto pide 4 De nivel Así que guay Venga Vamos a ello Y vamos a probar De momento Nada Venga A por ellos Tú que estás Allí el sol Tranquila ¿No? Pues muere Aquí vengo yo A molestar Nivel 4 Era o nivel 5 Porque ahora No estoy seguro Ahora no estoy seguro Aquí había un zombie Con una espada Y todo El colegui Y ya está Y muerto O sea Bastante guay No debería disparar Esta flecha última Que disparo Porque también Consume arco Así que Importante El cambiar de arma Y no consumir la flecha Pero me da pereza Siempre cambiar de arma Así que Habrá que hacerlo Yo la memoria La tengo fatal ¿Eh? Ay Coste 4 La memoria O la seguridad Una de dos En serio Le he dado Una oveja Me cago en todo Pero que cojones Vale Buenísima esa No Perfecto Nivel 4 Conseguido Más que conseguido Cojones Que cojones Tío Fuera de mi casa Colegas Fuera de mi casa Tío Fuera de mi casa Yo tengo las cosas Encantadas Mejor aquí Colega Vale Perfectísimo Por ahí veo Un creeper Amigo Que no Que no Que bajes Ahí está Por aquí Nadie más Voy a comer Un poquito Perfecto Ay que malo Coño Que mal le doy Tío Perfecto Y perfectísimo Muy bien Fuera de aquí Cabroncete Y muere Muy bien Y aquí había un señor El cual Estaba ahí Espíándome ¿Eh? Ay No te muevas Amigo Vale Vale Es nivel 3 Por ahí tengo más niveles Que pillar Voy a ver Que puedo hacer Todo esto No Hombre Todo esto Se lo puedo dar A mi armadura La verdad Sea dicha Así que se lo intentaré Poner Filo 1 Y filo 2 No puedo De momento Poder 4 No puedo Tampoco Golpeo 1 Bla 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 Vale Pues Voy a ver Si puedo Protección 3 ¿No? Que sería lo suyo A ver ¿Cuánto me requiere? ¿En serio tío? No puedo poner Protección 3 ¿Por qué? A ver tío Pero ¿A ti qué te pasa campeón? Nivel 4 Bueno Tengo Tengo la Ah tío Pero no me gusta Bueno Vamos a ver Las otras cosas ¿Las he pillado o no? No Y no Vamos a quitar esto Y esto Y para dentro Vale A ver Entonces Si yo coloco esto Por ejemplo Y coloco esto Tampoco me deja ¿De verdad? Tampoco me dejas Tío Y si Yo coloco esto Y esto Tampoco ¿Pero por qué? Protección 3 Y esto no Y protección 3 Y esto tampoco Que raro tío Obviamente esto Esto sí Esto también Y esto Lógicamente También Pero no puedo mezclar Ninguno de estos Si tengo protección Tengo protección O sea que Este de aquí Como ya tiene protección Tienes que elegir entre Protección a secas Protección contra el fuego 2 O protección contra proyectiles O contra explosiones 2 Que lástima tío Pues necesitaré protección Protección 3 Ya está En las grebas Tío Y punto Coste 6 Pues vamos a coste 6 Sé que están un poco deterioradas Pero Va a ir bien O sea va a ir bien Nivel 4 El nivel 6 Se consigue bien Y por aquí La magia y demás ¿Cómo iba tío? A ver ¿Cómo iba esto? Aspecto ignio Pues tampoco Aspecto ignio Sí que me interesa Para la espada Colegui Para reventar con la espada Que por cierto Fija como está ya Está un poquito deteriorada Así que habría que Mejorarla Y esto lo voy a dejar aquí Porque creo que Está mucho mejor Y un yunque Igual voy a necesitar Un yunque dentro de poco ¿Eh? Otra vez Así que El ir a minar Tampoco estaría del todo mal Coleguis Bueno aquí tengo bastante hierro ¿Eh? O sea que Tampoco es problema Dentro que cabe ¿Dónde está el El hierro tío? ¿No tengo más hierro? ¿Really? Solamente tengo un bloque de hierro No puede ser ¿No? Sí que Sí, sí, sí Pues sí que puede ser ¿Eh? Solo un bloque de hierro ¿Really? Pues nada En lo que hay Un bloque de hierro solo Pues voy a necesitar Un poquito de hierro La verdad Además Para reparar el arma Eso es otra Esta espada de hierro ¿No? ¿Dónde está la espada? Aquí Tiene filo 1 ¿Eh? O sea Esto es una mierda 7 daño Ojo ¿Eh? De 6 pasa 7 Y no sé si tengo más filo Me parece que tengo algo así parecido ¿No? Golpeo 1 Filo 1 Y filo 2 LOL Pues debería colocarle A la espada esta Primero Filo 1 Vale Pero antes Vamos por partes Porque esto Es más interesante Así que Primero nivel 6 Primero nivel 6 Así que Venga Vamos a nivel 6 Y nos dejamos de tonterías Lololol ¿Y tú? Vale Ya está Creo yo No llego ¿No? Nivel 5 Ojo Nivel 5 Un poquito más Ahí está Nivel 6 Como veis Es que me da muchísima experiencia Así que Venga Vamos a colocar Lo que vendría siendo Protección Las grebas Tío Las grebas Vale Protección 6 Protección 3 Perdón De coste 6 Genial Y ahora Yo creo que esto No se le puede poner más nada Esto obviamente no Esto tampoco Como veis O sea que no Como decía Que esto es lo cierto Vamos Bien Bien No mal Pero bueno Luego tendría un casco Que también le podría poner Cualquier cosa de estas Y yo creo que lo suyo Sería un casco de hierro Teniendo en cuenta Primero que dura Así que Si Va a ser un casco Amigo Un casco Que tengo que tener Por aquí Tengo un casco Algo No tengo ningún casco Que lástima Que lástima Bueno Las botas Me las podría colocar Ya incluso Y me las voy a colocar Ya Porque Porque esperar Fuera Y fuera Para adentro No Para que Para que esperar Colegis Para que Tontería Esperar Las botas De hierro Pues Ahí están Para tirarlas Realmente Y fijaos Todo el hierro Que hay aquí Aquí hay un huevo De hierro Compañeros Aquí hay un huevo De hierro Que me he dejado Por tonto Más los picos Que tengo Claro Sin usar de momento Bien Que más podríamos hacer De momento Estamos con la espada De hierro Que le tengo que poner Filo 1 Y luego le tengo que poner Filo 2 No? No tenía por aquí Filo 2 O algo O lo he flipado yo Aquí Filo 2 Vale Por lo que Filo 1 Más Filo 1 Igual a coste 2 Por lo cual Es sencillo Y Un poquito más Otro poquito más Ya está Suficiente Como digo No quiero Tener 3 niveles De experiencia Porque realmente Estoy perdiendo O sea Al final salgo perdiendo Eh Donde estás amigo Aquí estás Que es una Es una putadilla Que esté así De chunga Pero bueno Eh Más filo 1 Coste 2 Y ahora Coste 5 4 Bien 4 Filo 3 Y como veis Así ya 7,5 de daño O sea Como sustituto De la de diamante Está genial Que hace 9,5 Y tiene rompibilidad Así que Guay Eh Vale Coste 4 Con pis ¿Veis? Dadmelo todo Es que Enseño Cuantos Malditos Juegos Perfectos Perfectos Y por aquí Perfectos Vaya prisa Que me estoy pegando Hoy De comentar Este vídeo Que tampoco Hay mucho más Que ver No Bueno Tú vas a morir Que se den Que se den Ellos solos Va a ganar este Que es colegui En cuanto van Él lo reviento Amigo No me destrocéis El huerto ni nada Toma Pringado Por ganar Aunque igual Me podía haber aprovechado La experiencia un poquito Pero bueno Una más Ahí está Le sobra Bueno Ahora te mato Tranquilo Ahora te mato Que es que no quiero perder No quiero perder Experiencia Matándote Ahora sí Y me da experiencia Lo ve Ya tengo nivel 1 O sea Es que es la leche Bien Tengo esta espada Que con esta Ay mierda Coste 4 Colega Es el único problema Que yo le veo Amigos Es el único problema Que yo le veo Pero bueno Esto me lo voy a quedar Y esto lo voy a dejar Por aquí Bien Bien Si yo esto Hago así Hago así Coste 5 O sea Coste 4 Y con esto Sería coste 5 Pero La tendría Completita Lo cual Es fundamental En fin Puedo esperar a que se deteriore Un poco También voy a esperar A que esta se elimine Y voy a seguir Sin matar a pollos Porque este total Todavía puedo seguir Haciendo que crezcan ¿No? O sea Que no me viene bien El matarlo Lo que es que me vendría bien Igual Es deshacerme De toda esta caña Ahora sí que sí Y es lo que vamos a hacer Con pis Fuera todo esto Que ya no lo necesito Vamos a dejar Todas las cañas Aquí Vamos a pillar La pala Que ya la tengo Y mucha arena Vamos a pillar Más por si acaso Y ya está Arena no tierra Para quitar la arena Ahora Como veis Se quita Super rápido Demasiado rápido Como veis O sea Bastante guay Tenemos que ir a por caballos Cierto Este video Vamos Va a durar La misma vida Colegios Por cierto Tengo que hacer doble Buenísima Buenísima Pablo Pablo Tío 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 y ah 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 Es que es rapidísima, tío La pala ¿Qué es lo que tiene la pala? Eficiencia 3 Fortuna 1 Rompibilidad 3, tío Es que la leche Y no lo siguiente, la pala Vale, esto ya está hecho Una azada es lo que necesitaría Aunque claro, si no tengo semillas Pues complicado va a ser, ¿no? Pero bueno Vamos a soltar esto Esto me lo voy a quedar Y las antorchas las voy a quitar de momento El pico sí que debería quitarlo de momento Y ya está Y yo creo que ya está Nivel 5 Creo que necesitaba Para la espada O algo así, era, tío No sé Voy a empezar a pillar niveles O algo porque Creo que sería lo mejor No me lo creo, tío Corre, 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 corre Ya está Como veis Hace muchísimo daño el arco O sea, la leche Es la clave Uno más, amigo Otro más Otro más Perfecto Nivel 5 que somos Y ahora tengo dos opciones Y ahora tengo dos opciones Una Puedo mejorar esto Yo creo que con dos sería mejor Pero luego lo haría Pero luego lo haría en todo caso Tú me dirás Tú me dirás dónde cojones la guardo Bueno, que guardar La puedo seguir usando La puedo seguir usando Esto me lo quito Perfecto Perfecto Y ya está Ya tengo un hueco más La puedo seguir usando Mientras Aunque lo suyo sería utilizar Esta Que tiene 8 de año Y esta tiene 6 Y esta tiene 9,5 ¿Dónde está la espada mía? Aquí está 9,5 O sea, un 1,5 Y esto Vale, ok Poder 4 Esto lo quiero poner ya Y necesito muchos niveles Si no me equivoco Y afinidad acuática También estaría bien Ponerle afinidad acuática A un casco Pero de momento Casco, casco No es que tenga En demasía Total No se pierde nada ¿No? Por ponerle Afinidad acuática Toque de sede Y golpeo 2 No Y protección Esto también se lo puedo colocar ¿No? Protección contra proyectiles Me viene mucho mejor Porque al final Me acaban dando más Así que Vamos a colocar esto Y vamos a colocar Poder 4 No Si no Protección contra proyectiles Y afinidad acuática Estos también Así que venga Primero este Y a ver si el otro Se puede colocar Que estaría bien Y se puede colocar Y son 3 Así que Guay Bastante guay Muy bien Pues me lo puedo colocar ya ¿No? Total Ahora mismo estoy Mira Fíjate Me falta medio Medio Claro medio Pero realmente No me debería faltar medio En fin Me debía faltar nada Pero bueno Bien Por aquí Voy a dejar esto Por cierto En el horno Traca Y traca Chaval Fíjate Cuántos filetes Que tengo Colegi Yo grabando ya Una hora Voy a hacer un pequeño corte Una hora Bueno más El tiempo de antes Que son ya dos horas O un poquito más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!